Y le dijo vengan españoles para que vean como muere el último hombre libre de esta tierra y chocó solo contra 100 españoles y murió de pie Huaycaipuro Eso somos nosotros, el 4 de febrero yo volé cadena y dije ahora soy yo, rebelde, aquí estoy, lo que soy Ciertamente nosotros no elegimos una serie en Venezuela pero si tenemos el privilegio de elegir que papel jugamos ante la grandeza de nuestra historia El tiempo, la necesidad de que nosotros seamos capaces de conectar el tiempo limitado de la vida humana de la vida de cualquiera de nosotros con el tiempo histórico y limitado para entender bien cuál es nuestro rol Entonces cumplamos nuestra tarea, ¿qué importa a nosotros en lo personal? Lo que importa es la perspectiva histórica de la construcción de una patria Como dijo el poeta Andrés Eloy, ¿qué importa que estos ojos míos no vean? La patria que sueño, lo que importa es que en los ojos que la van a ver, palpite mi sangre ¿Ves? Gracias, gracias ¡Feliz cumpleaños, comandante!